Pues del éxito lo que fueron las empanadas salteña, vuelve a Ciudad Gua, momento de foodie, Gustavo de Villalpando, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué éxito nuestro, otra vez, ¿eh? Vos sé que los changos me están pidiendo que vayas al negocio ahora para el primero de mayo, para República Empanada, te han visto muchas cualidades. No, crees, ¿no? Decirle que no tengo drama, ¿qué hora arranca más o menos? Y empezamos mañana, mañana a las 9 de la mañana, ya arrancamos hasta el domingo a las 6 de la tarde. Yo voy, yo voy, tengo problemas, ¿eh? Se hace que te encantó a vos, mi repugio, ¿eh? No, increíble, increíble. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias, mucho laburo, hoy descansando. Pero, ¿te hicimos mi labura? Pero venimos acá, sí, sí. Bueno, semana previa del primero de mayo, primero de mayo, y el trabajador y el trabajador que se come, se come locro, ¿eh? Y si hay alguien que sabe de esto es la gente allá del norte, ¿por qué el locro lo identificamos como una comida del norte, querido amigo? Calculo yo que desde antes de la llegada de los españoles, el locro, que tiene un nombre en quichua, algo parecido, locro o así, no sé cómo se llama bien, viene como muchas de las comidas típicas de toda Latinoamérica, nacido del maíz, ¿no? El maíz que abarcaba toda América, es uno de los ingredientes principales, el maíz blanco en este caso. No, muéstralo, 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 no sé si se llega a ver. Ahí se ve el maíz, es blanco el que le llevan, ¿no es cierto? El maíz blanco partido en este caso, si el maíz se pela, se pasa por la máquina en crudo todavía y se tritura al punto de ese. Mirá, voy a levantar y lo voy a dejar caer, a ver, si te lo puedo tomar. Ahí, queda triturado así, ¿no? Se llama maíz partido, blanco, si lo van a comprar. Hay gente que lo hace con maíz amarillo también, hay gente que lo hace con trigo también, el locro, hay locro de trigo. ¿Locro de trigo? Sí, locro de trigo, tal cual, el locro de choclo, que sería el huachalocro, que en realidad ese locro no tiene carne. Y creería yo que es el más antiguo de todos porque tenía base de zapallo, choclo desgranado solamente y un sofrito de cebolla y pimienta. ¿Y el locro que vos haces, que se viene ahí en la iglesia? Tradicional. El tradicional, ¿qué es lo que tiene? Dentro de todas las recetas del locro que hay, este es el que hacía mi madre, todas las recetas que hacemos nosotros en el negocio son de mi abuela prácticamente, ¿Dejó recetario o es sabiduría popular de boca en boca oral? Robadas oralmente y en base a ayuda, como le decía el otro día, de las empanadas. Mi abuela no tenía, como la gente de antes, ningún recetario en general. Y todo lo que hacía, y mi vieja, en este caso, que es la creadora de esta receta, este también pone un poquito de esto, un poquito de esto, se remoja tanto, pero sin ninguna medida, nada que, inclusive, nada que se parezca tal vez entre una producción y la otra. ¡Ah! No siempre, entonces, bueno, había algunas variables. Hoy me salió rico, mañana no, bueno. Nosotros lo tenemos estandarizado en cantidades ya, entonces casi siempre salen en cantidades. Vamos por orden, ¿cómo están puestas? De acá para allá, no sé cómo sale a la cámara. Maíz. Maíz, maíz blanco partido. Este es un poroto, que es un poroto especial, que se hace en los valles calchaquíes, se cultiva en los valles calchaquíes, se llama payares, y es un poroto bastante más grande que el que se usa habitualmente, que es el alubia. Nosotros usamos este, es un poroto más grande, más cremoso, más mantecoso en su interior. Esta, dentro de las comidas que hacemos, y justamente como la hacía mi vieja, que tiene algún antecedente que no era tan criollo, lleva un poquito de pimienta blanca, que recién acá la productora me ayudaba y estornudaba, pimienta blanca molida. El pimentón en este caso es para la salsita del locro. Sí, el pimentón picante ese. No, 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 no. O sea, el dulce. Pimentón dulce. Ah, el pimentón dulce. En Salta usamos generalmente pimentón dulce para todas las preparaciones, que le da un toque de dulzor y además de eso le da un color muy profundo del rojo del pimiento. Y esto es ají molido, que es ají, en algunos lugares le dicen ají cayena, esto es ají criollo de los valles calchaquíes también, y es un molido fino también, que esto junto con el pimentón y el aceite va en la salsita para el locro. ¿Tiene que ser picante o muy picante o no? El ají es muy picante y eso depende de la cantidad que uno le agrega, si le quieren poner más o menos picante a la salsa. Bien. Y la salsa es la que le va a dar el picor después final al locro cuando uno termina de cocinar y lo sirve. Otro ingrediente, el zapallo. Este es un zapallo plomo también traído de Salta. El zapallo tiene una función. Yo sé que vos sos salteño. Decime la característica y diferencia de este zapallo salteño con respecto a los otros que podemos tener acá. ¿Me pongo la camiseta? No, no, me pongo la camiseta en corba, también se consigue el zapallo plomo traído en el mercado y todo eso del norte. Para esta fecha es fundamental. Lo que tiene el zapallo es la cremosidad, ¿sí? Aporta la cremosidad y un toque de dulzor también en la preparación, que nosotros lo ponemos al último y en fetas bien finitas, así como para que se termine. Así como está, fetitas finas porque entra al último. No en daditos, yo escuché de gente que lo hace cuadraditos así. Después les voy a explicar por qué ya consigue este té. Ah, espolíame, espolíame un poquito. Perfecto. ¿Qué hacemos cuando entra el último? Si uno le pone el zapallo, que mucha gente lo pone al principio de la cocción, el maíz tarda casi dos horas y media, tres en cocinarse. El poroto, si ya están remojados ambos, tarda una hora, una hora y cuarto. Tenemos casi cuatro horas. Si yo le pongo el zapallo, cuando empiezo la cocción, se me hace una crema, se va al fondo, se pega, se quema y da largo olor a quemado y se quema el fondo de la olla, todo eso. Bueno, esto que acaba de decir hay que guardarlo, porque es una de las claves entonces del locro. Por eso no va al principio. Esto es gratis. Esto es gratis. Bueno, al final esto se nos lo pongan en el talonario. Es una gentileza de la carne. No lo facturen, por favor. Y acá, ahora vamos a esta parte que es otro tema interesante. Y estas son las carnes, las carnes de, las carnes que, esto también digo, son suposiciones. El cerdo creo que lo traen los españoles, por eso esto en algunos lados le dicen chorizo español. En salta dicen, andá a ponerle dos choricitos españoles. Ah, qué carajo. Es un chorizo colorado. Sí. A partir de esto, esto es el cuerito del cerdo, las patitas, la panceta. Patita va, ¿no? La patita tiene que ir. Este locro nos lleva mondongo, por ejemplo. Ah, ese tema, el mondongo en el locro. Es muy cordobés. Es cordobés. Yo no lo conocía el locro con mondongo hasta. Hay que decir, no, yo no sé cómo me logro con toalla, me dijo una vez un amigo. Y bueno, es que si el mondongo, como en otras preparaciones, que a lo mejor en algún momento hacemos, si el mondongo no está bien cocido, bien limpio y tiernizado sobre todo, que hay que darle un hervor de tres o cuatro horas, uno lo come, no solo que parece toalla, porque no tiene gusto, sino que además parece que está masticando una goma de la Fórmula 1. Nada más que blanca, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es tiernizarlo. En este caso, no lo lleva simplemente porque a mi vieja no le ponían la receta. No le ponían, sí panceta, ¿no? Panceta, que esto se corta en tiritas, y después esto que es dado de sobrepecho, que es la carne de la parte gruesa del matambre, que le sacamos todo lo branco, la grasa, todo eso, y queda solamente la parte roja. O sea que el contenido graso que puede tener este locro es de las tiritas, la panceta, algo del cuerito, y lo que pueda tener la patita, que tiene alguna gelatina y eso. Excelente primera entrada a la vuelta. Vamos a ir con algunos mitos, algunos sí, algunos no, del locro. Sí, porque se ha hablado mucho de eso, y la verdad que hay serios inconvenientes a veces en las preparaciones masivas, en las escuelas, en los clubes, en la gente que no tiene experiencia, que, bueno, ocurren catástrofes, ¿lo crees? Catástrofes, ¿lo crees? Sí, sí, se han dado caso. Y vamos a abrir algo también, porque esto da sed. Vamos a abrir un minito salteño. La otra vez decíamos que el torrontés era el mejor acompañante de las empanadas. Ajá. En este caso hemos traído un tanat de salta, de los Valles Calchaquíes, que tiene una característica muy especial, astringente, que además del sabor de lo que uno siente en la boca, colabora con la limpieza también de la contundencia del locro. Bárbaro, ¿cómo uno aprende? Ya me dio sed nomás de que lo cuentes. ¿Vamos a una pausa? Vamos, perfecto. Nos quedamos con Gustavo de Villa del Pando. Vamos. Una historia increíble que vamos a contar, la segunda parte seguramente en el transcurso de esta semana. Matilde y Lucía. Comienza allí lo que vimos recién entonces, lo que va a pasar con Matilde, que está esperando un trasplante de médula ósea y tiene que ver justamente con su hermana. Gracias a ellas por permitirnos contar esta historia. ¿La voy a hacer pasar a Pato? ¿La puedo hacer pasar a Pato? Permiso, chicos, ¿no? Porque viene con la cosa como tiene que ser, ¿no? La televisión en vivo es así. Estuve cocinando todo el día. Deme, compañera, mire, acá viene el locro, que no pasa nada. Mirá esa cara del Kiko. Yo los ayudo, yo los ayudo. ¿Viste el Kiko cuando se quema el Kiko? ¿Eh? Que lo dejaba la florinda. Déjame, déjame. Suéltelo. ¿Todo tuyo? Sí, por favor. ¿Todo tuyo? Porque acá, televisión, verdad, como decimos nosotros, el locro llegó calentito como tiene que servirse, ¿no? Sí, y después con el paso del tiempo se ha ido enfriando. Así que lo mandamos a calentar de nuevo. Se calienta, ¿no? Y se puede calentar perfectamente, mirá. Mostralo un poco, remover el locro para que demos cuenta de las proporciones, digo, de... Esto, esto que están viendo acá, el recipiente es chico y el locro tiene muchísima cantidad de carne, de panceta, de patita. ¿No le mezquinás? Este no está mezquinado, encima es para la tele. Así que está producido, pero... ¡Oh, talibis! Mirá, yo voy a destapar de mi manera de agarrarse. Vos sabés que te traje justamente para eso, para que vos puedas destapar un vino sin necesidad de sacacorcho. Me gusta, me gusta mucho, vos estás imponiendo esto, ¿no? De la tapa rosca. En los vinos jóvenes sí, está bueno, porque además permite un cierre perfecto, no tiene... Como este vino no tiene maduración, es un tanat joven de la bodega, permite que uno lo consuma rápido, además no es un vino de guarda. Claro. Entonces esa tapa hace que se genere un cierre perfecto, ¿no es cierto? Divino. Voy a empezar con los sí, con los no, ¿no? Vamos, mientras yo le sirvo. A ver, yo voy a decir que tengo una tía, perdón, lo voy a correr acá porque estoy mostrando los muchachos. Una tía que sirve el locro y acerca una compoterita con queso fresco, por si alguien quiere poner. Y ha generado en la familia una discusión el tema. No, pero está bien, hay mucha gente que come choripán con dulce de leche y queda bien. Ah, no. Y le gusta. So venenoso vos también, Gustavo, ¿no? Bueno, qué sé yo, son gustos. Entonces el queso no tiene nada que ver con el locro, digamos. Y mirá, no, nosotros inclusive lo servimos, lo cobramos caro para que no lo echen, para que no lo pongan. Pero hay gente que le gusta, así como vos, que dices, che, mi tía le ponía. No, le pone, a mí no me gusta. Para mí el locro no lleva, pero yo, digo, como yo no sé nada, y el que sabe acaso vos, acomodá tranquilo, el que sabe acaso vos, digo, te pregunto, ¿le ponemos o no le ponemos eso? No le pongamos mejor. No le pongamos. En este caso, ahí está, me quedo con mi copita acá. Mirá, esto sí le vamos a poner porque esto es bien corajudo, picantito. Esta es la salsa, en algunos lados le dicen chimichurri, kikirimichi, en este caso es salsita picante para el locro. La base de esto es aceite, la cebolla blanca, que es la parte de atrás de la cebollita de verdeo. La parte de atrás, esperá, esperá. La parte blanca. No lo digas, sino más rápido los datos fuertes, importantes. Bueno, el culito de la cebolla de verdeo. No, no, bien. O la cabeza, depende de cómo lo mire. Claro, bien. En este caso, por ejemplo, ya está esta cebollita, le hemos sacado la parte blanca. Pero esa es la que va para cocinar la salsita. Esta es la que se cocina y la parte de atrás se limpia bien, también se le corta el final y también va dentro de esta salsita, perfectamente. ¿Y el verdeo? Así como está, el verdeo crudo permite. ¿Crudo? Crudo, esto sí, sí, sí. Está solo cortadito en rodajas. Ajá. Esto igual que la empanada no se cocina, lo ideal es que salga así crudito, que no le pongan ningún condimento más que esto. La salsa, el verdeo y el locro. Y hablando, yo voy a probar un poquito, hablando de cocinar, ¿cuánto se cocina el locro? ¿Y cuál es lo que vos me decís? Mirá, jugátela a que no te pase esto. ¿Dónde está el problema que puede tener un locro? Bueno, como decíamos... ¿Hay algunos locros que se han quemado alguna vez? Se pega el locro cuando tiene mucho fuego, cuando no se mueve, la gente remueve, por ahí si hay una olla grande, remueve, mete la cuchara de madera y remueve arriba, ¿sí? Lo ideal, si es una olla muy grande, que tenga tipo espátula, una pala con el borde chato. Ajá. Cosa de poder ir permanentemente raspando y que sin raspar la olla, digamos, vaya despegando la materia que se puede ir pegando. ¿Fuego medio, moderado? Una vez que, como todos los fuegos, una vez que cualquier líquido empiece a hervir, no hace falta ponerle fuego máximo, ¿no? No se va a cocinar más rápido porque una vez que llegó a 100 grados y empieza a hervir, va a seguir siempre a 100 grados. Ajá. Entonces, bajamos el fuego, que siga burbujeando, pero despacito. Eso hace que no se pegue el fondo. Y lo último, también, como les decía hace un rato, que no se ponga el zapallo al último, mejor dicho, al principio, porque si no se desarma todo y se pega en el fondo. ¿Cuándo te das cuenta vos que ya está el locro? Cuando el primer ingrediente que tienes que está tierno es el maíz y el poroto, digamos, ¿sí? Ajá. Esto lleva aproximadamente 4 horas y media, 5, depende de los tiempos en los que uno lo ponga, si está remojado o no el poroto y el maíz. Y si el fuego está tapado, si le han puesto un fuego permanente, si se ha ido moviendo siempre en forma permanente, porque esto que te decía, si uno deja que se vayan los granos, las carnes y todo eso se van al fondo, se hace un sedimento y eso se pega. Hay gente que le pone falda. La falda es muy cordobesa también, la falda es muy sabrosa, pero tiene mucho contenido grasa y hueso. En el caso nuestro que no tenemos, tratamos que la gente no, porque vos comes una cuchara de esto y todo lo que está acá lo tenés que comer y mandar al buche. Entonces, si tiene el huesito de la falda, uno tiene que sacar con la mano. Y el servidor, en el caso de él, uno tiene que comer todo en trozos chiquitos y poder llevarse toda la boca sin roles. ¿El mito de que el locro cae pesado? Cae pesado si uno come tres, cuatro. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el primero de mayo y toda esta semana el trabajador un diente libre. ¡Apa! ¿Cómo es eso? En el remer lo llamamos cuchara libre. Y quiere decir que uno puede comer las veces que quiera, locro, humita, todos los que vienen en cazuela con cuchara. Y lo mismo con las empanadas. ¿Sí? Que las empanadas son libres. Entonces, después de comerse cuatro o cinco empanadas y dos o tres cazuelas de locro, va a caer pesado. Eso sí. Le podemos servir un tecito de coca al último. ¡Ah! Ahí va. Para hacer la digestión. ¡Ah! Ahí va. Pero lo fundamental es que uno entienda que si está hecho con buenos ingredientes, que si la mano de obra es de buena calidad, y una cosa fundamental, ya sea como lo vamos a vender nosotros en este momento para la gente que quiere y se quiere anticipar y pagarse, ahorrarse unos pesos, lo lleva antes, envasó al vacío, lo tiene en la heladera y el mismo día, el primero de mayo, lo saca en la heladera, le corta la bolsita, lo pone en una olla y lo sirve. En tiempos medio complicados como esto, ¿una porción de locro a cuánto tenés que sacar a la venta? Hoy está en 7.50 sin el descuento, digamos, que días antes y de acuerdo a la forma de pago y todo eso. ¿Hay descuentos si vos lo compras antes? Ese es el datazo ese. Un dato, por eso, tratamos dos cosas, que a la gente le sirva y que nosotros no tengamos, por ahí se hacen cola de una cuadra, y la gente espera. Hay un folclore que es, voy con la ollita, llevo mi locro justo a la una, pero a la una quieren comer más de mil personas y es imposible que tengamos el locro para todos a esa misma hora. Entonces, les pedimos de las 9 de la mañana que atendemos generalmente los primeros de mayo y las fiestas patrias, que lleguen temprano, pasan dos segunditos y van con la olla y si no, agarran la bolsita, se la ponen en una cajita y se la llevan a casa. ¿Tiene que hacer frío para comer locro o no? No, el locro se come en todo el año. Sí, vamos a brindar. Yo, por favor, porque ya me está secando un poco la garganta. Sí, también, pregunto mucho yo. El tanat, mamita, bueno, muy rico. Y eso que todavía no nos hemos metido una cucharada. Tengo unas ganas. Pero te decía, ¿se puede comer en toda época del año? En el norte se comen todo el año, si bien es cierto que las noches son muy frescas. En Córdoba, por ejemplo, en este momento, nosotros hemos vendido todo durante todo el verano. En los festivales se come locro. Y en los festivales, en la sierra, en Jesús María, no hacen menos de 25, 30 grados. O sea que todo depende de las condiciones en las que uno coma. El locro generalmente regula la homeostasis del cuerpo. Si uno come algo caliente y hace calor afuera, con una mínima brisa siente que refresca. Está bueno ese dato. Si uno toma una cerveza y una picada bien fría y hace calor, cada vez le hace más calor y tiene que tomar más cerveza. Entonces, lo ideal es que uno compense las temperaturas. Por eso, ¿viste? En el desierto, ¿qué toman? No toman bebidas frías, toman tequila. Toman tequila, toman café. Los árabes, los paisanos, toman. Entonces, porque el calor se contrarresta con calor. Muy bueno. Este profesor de Educación Física sabe también de estas cosas. No es que además tenemos que vender. Claro, mucho hay que vender. Bueno, che, Gustavo, la verdad que siempre es un placer tenerte por acá. Hoy hablando del locro, todo lo hicimos con las empanadas. Después vamos a hablar de la humita. De todos los preferidos, ¿cuál es? El locro, la empanada, la humita, el tamal, como salteño. Mira, yo prefiero las empanadas, las empanadas salteñas sin duda. Yo voy probando, ¿puede ser? Y la humita, la humita en chala. A ver, voy a probar acá el... Es el poroto payare, con una buena cantidad de salsita le ha metido ahí. Es posta que es muy cremoso, ¿eh? Usted tiene que estar, por supuesto, tiene que estar tierno, tiene que tener las condiciones para que uno pueda disfrutarlo, ¿no? Voy a acercar acá, por la no ser quilombo, voy a probar el cerdo. A ver. Esa es la pancetita del cerdo. Mmm. Mmm. Está grande. Impresionante. Y no es de sabores invasivos, te digo. No es que vos sentís el locro y sentís enseguida un... No tiene que tener muchos condimentos, encima con la salsa, ¿no? No, 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 como te decía, tiene una pizquita de pimienta que es para dar un toque y el resto se lo da a la salsa, sal y nada más. Y el resto, los ingredientes que le aportan cada uno sus particularidades. Exquisito el locro que estamos haciendo la previa del 1 de mayo. Bueno, gracias a gente de Gimas también, a gente de ahí, las chicas del Bazar en Martiroli, en Río de Janeiro, en Villa Allende, que siempre nos dejan poner también la mesa tan linda. Y sobre todo, gracias a Gustavo de Villalpando, lo de Villalpando. Vamos a repetir dirección ya y algún teléfono para reservar. Fuerza Aérea 2450, los teléfonos, no me los acuerdo en este momento porque son WhatsApp, teléfonos... Redes sociales. Redes sociales. Instagram, que creo que está por acá. Sí. Instagram, lo de Villalpando, Facebook, lo de Villalpando, y ahí están los teléfonos o si no, mandan un mensajito a esos teléfonos y nos mandamos todo el protocolo de cómo vendemos, cuáles son las ofertas, los descuentos, y pueden disfrutar desde mañana martes hasta el domingo, le llamamos la semana del trabajador. Con diente libre, cuchara libre, salud. Sí, señor, salud. Y bueno, feliz día para todos y no nos vemos hasta el domingo. Feliz día, Gustavo. Y para ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido todo. Yo me voy a quedar tomando y comiendo. Nos vemos. Chao. Chao.